Hoy estamos enfrente de uno de los binoculares astronómicos más imponentes de la línea Skymaster de Celestron. Robusto y pesado como casi ningún otro de su clase, destructor de trípodes, incómodo de transportar, pero todo esto para ofrecernos imágenes de una calidad asombrosa. Estos binoculares fueron diseñados pensando en los astrónomos aficionados más exigentes que buscan los detalles del universo noche tras noche. Quédate para conocer en profundidad los majestuosos Celestron Skymaster 20x80 y si al final de este video te interesan, los podrás adquirir en nuestra tienda. Link en la descripción. Vamos a comenzar por algunos cúmulos estelares y nebulosas. Su generosa apertura revela con mucha calidad y definición objetos ocultos por todo el firmamento, incluso en cielos citadinos. La nebulosa de Orión, uno de los objetos más apreciados del firmamento, son un bocado fácil para estos binoculares. Con cielos libres de contaminación lumínica, la cantidad de objetos que puede ser vista es incalculable. A pesar de sus capacidades, la observación planetaria se centra en un planeta, Júpiter, del cual podremos apreciar muy fácilmente sus lunas galileanas. Del planeta Venus podremos apreciar sus fases respecto al Sol. En el caso de Saturno, podremos apreciar una forma alargada, pero nada destacable, aunque al realizar nuestra conocida prueba al límite en la cual tratamos de ver sus anillos, obtenemos un resultado simplemente impresionante, incluso superior a algunos telescopios económicos. De las pruebas que hemos realizado de la línea SkyMaster, solo los 20x80 y los 25x70 han logrado esta hazaña. Respecto a la observación lunar, no podemos decir que son los binoculares predilectos para esta actividad, sin embargo, el resultado es más que satisfactorio. Con paciencia y dedicación es posible realizar exploración lunar. Este modelo es el que más aberraciones cromáticas ha presentado, pero nada que llegue a arruinar la experiencia. La configuración óptica de estos binoculares los hace un par excelente para observaciones terrestres. La calidad de imagen es majestuosa. Sin embargo, tanto para este tipo de observaciones como para las observaciones astronómicas, se requiere un trípode y no uno cualquiera, sino uno robusto. Los Celestron SkyMaster 20x80 son binoculares con enfoque astronómico y terrestre de 20 aumentos y una generosa apertura de 80 milímetros, lo que nos deja una entrada de luz espectacular para cualquier tipo de observación, en especial para las astronómicas, además de una generosa pupila de salida de 4 milímetros, lo cual es sobresaliente teniendo en cuenta sus capacidades ópticas. Y es algo que nuestras pupilas lo van a agradecer en observaciones de larga duración. Adicionalmente, cuentan con un alivio ocular largo, de modo que los usuarios con anteojos no tienen mayores problemas a la hora de usarlos. Como no podría ser de otro modo, sus ópticas cuentan con tratamiento multirevestido y sus prismas tipo porro son BAC4, lo que garantiza bastante calidad en las imágenes, además de una mayor definición y paso de luz. Tienen un significativo peso de poco más de 2 kilogramos y junto con sus aumentos los hace casi imposibles de usarlos en mano. Pensando en esto, Celestron adicionó de fábrica a estos binoculares un adaptador para trípode muy robusto, lo cual confirma que dependen mayormente de un trípode para ser usados correctamente. La solidez de este adaptador es muy adecuada para hacer observaciones astronómicas, e incluso para pensar en astrofotografía de un nivel muy respetable. Del mismo modo que toda la línea Skymaster, cuentan con resistencia al agua y una calidad de construcción y terminados muy notables, de modo que es una resistencia de la cual nos podemos fiar en ambientes húmedos o con lluvias constantes. De fábrica incluye protectores de goma para sus ópticas, una correa adecuada para sostenerlos en el cuello y una maleta de nylon para protegerlos mientras son transportados. De entrada lo aclaramos, no son unos binoculares para niños y probablemente no sean los más indicados para comenzar en el mundo de las observaciones astronómicas. A diferencia de modelos inferiores de la serie Skymaster, estos no son para nada adecuados en eventos deportivos o conciertos en vivo por el tema del peso y dimensiones. Del mismo modo, tampoco son adecuados para hacer senderismo. En cuanto a observaciones terrestres, son muy útiles siempre y cuando sean estacionarias. Definitivamente que el objetivo de estos binoculares son las observaciones astronómicas, y es que están a la altura de los más exigentes como lo hemos visto a lo largo de este video. La calidad y detalle de la imagen que ofrece es muy limpia, luminosa y definida. Sus aumentos, capacidad de captación de luz, pupila de salida y campo de visión los hacen ideales para ser los binoculares predilectos de por vida de un astrónomo aficionado con experiencia. La capacidad de enfoque de estos binoculares rosa a la perfección. Se adapta muy fácilmente a la mayoría de las condiciones ópticas de las personas. Se agradece la resistencia al agua, los prismas VAC 4 y las ópticas multirevestidas. Tenemos dos puntos en contra de los Celestron Skymaster 20x80, uno que puede ser mejorable y el otro que es un mal necesario. Lo mejorable y punto negativo de esta review son las aberraciones cromáticas, que son muy pocas, pero por su precio y jerarquía pudieron ser manejadas de mejor forma. Lo que es un mal completamente necesario y que sería injusto ponerlo como un punto negativo es su considerable peso y dependencia de un trípode. Esto no es un descuido de Celestron, simplemente que no hay forma de construir estos binoculares con esta configuración de otra forma. Sea como sea, estos binoculares, tal como un telescopio, no son para usarlos en mano. Los Celestron Skymaster 25x70 son unos binoculares muy potentes y más allá de que su pupila es algo pequeña, con algo de práctica son muy disfrutables y versátiles para observaciones terrestres y astronómicas. No obstante, en cuanto a las capacidades ópticas, los Celestron Skymaster 20x80 son superiores y eso no tiene ninguna discusión. Sus 10 milímetros adicionales de apertura definitivamente que captan mucha más luz y esto se hace evidente en la prueba al límite que hacemos con el planeta Saturno. A pesar de esto, los 20x80 no son para todo el mundo. Se trata de unos binoculares muy pesados y estorbosos, difíciles de transportar y prácticamente dependientes de un trípode. Los 20x80 valen la pena sobre los 25x70 siempre y cuando sean para la persona adecuada, que normalmente son personas con cierto rodaje en el tema. Si eres Nobel en el tema y estás entre estos dos modelos, quédate con los 25x70. Si te gustó este video no olvides dejar tu like y comentarios. Si quieres seguir recibiendo contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada. Si ya estás suscrito, eres una persona genial. No siendo más por ahora, esto fue Astronomía 360. ¡Gracias por ver el video!